Bienvenidos a Noticeñas Electorales. Después de 15 años, la Unión Europea desplegará una misión de 100 observadores en Ecuador para las elecciones generales 2025. El CNE capacita de forma presencial a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto MJRB. Junto a la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la OEA, capacitamos a candidatas para la campaña de las elecciones generales 2025. Nuestras autoridades activaron la Mesa Nacional de Seguridad Electoral para los comicios 2025. El dato electoral. Si fuiste miembro de Junta Receptora del Voto en el Referéndum y Consulta Popular 2024, puedes cobrar tu compensación económica en las oficinas del Banco del Pacífico presentando tu cédula. Estas fueron las noticias más importantes. Nos vemos la próxima semana.